¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero. Bueno, visita, obligada, visita, pues, de la que estoy muy orgulloso y muy contento, y es que contamos con MMA Pimp por primera vez en el canal, en Colmenero, para analizar una pedazo de cartelera que tenemos por delante. En este caso nos vamos a centrar en tres peleitas porque estoy convencido que si nos ponemos a hablar nos podría dar para dos, tres horas y lo queremos hacer más breve. ¿Cómo estás, Pimp? ¿Cómo te encuentras? Bueno, hermano, súper agradecido, ya te lo estaba diciendo antes de empezar esto, de aparecer aquí en tu canal y hablar contigo, que eres uno de los que mejores hace todo este trabajo de noticias y entrevistas y todo esto, incluso te conocía antes de crear mi canal, y esto es una oportunidad para mí sencillamente de oro que se me dé voz aquí en canales grandes, ¿sabes? Para mí es muy importante y muy agradecido de aparecer aquí. Es un placer, es un placer desde luego que te lo estás currando mucho, eres muy buen analista y además se nota, lo comentábamos también fuera de cámara, se nota cuando se hace algo por pasión desde el lado del fanático, pero además con mucha propiedad, o sea, hablando con rigor y la verdad que para mí es un orgullo, es un honor, chicos, ya os anticipo que la charla va a estar bien, así que suscribíos a este canal y suscribíos también a MMA Pimp, el canal de Víctor. Bueno, vamos a ir con esta cartelera que tenemos, Perth, Australia, UFC 284. Habría que hablar muchas cosas, pero como digo, nos vamos a centrar en tres peleitas, obviamente las dos titulares y la siguiente o la que le precede, que también me parece que hay que hablar siempre de Jack de la Magdalena, que me parece un luchador, lo llevo comentando desde hace mucho tiempo, un luchador temil, un luchador muy potente, con un récord de 3-0 en UFC, invicto, y que quitando sus dos primeros combates que tuvo como profesionales, el resto los ha ganado todos y es que además finalizando, finalizando, ¿eh? Vaya luchador, ¿eh? No, y lo más importante, no solo lo bien que le está viendo la UFC, a veces, no sé, decimos, ¿qué hay que hacer para triunfar en la UFC? Pues hay que imitar a Jack de la Magdalena, ¿sabes? El tipo no ha tenido que hacerse un personaje, no ha tenido que hablar de más, llegar allí, dar caos, hacer peleas durísimas, y mira, ahora está en casa, metido en un pago por evento, ganando buen dinero, y con una oportunidad de oro, porque el rival que tiene es un rival bastante conocido, básicamente le están poniendo en bandeja, pues, que dé un caos, que haga una gran presentación, es de esos trenes que yo creo que Jack de la Magdalena no lo puede, no lo puede perder, ¿sabes? Esta pelea hay que hacer un gran golpe en la mesa, y en el welter, que no se habla para nada, básicamente de él, cuando hablamos de grandes cosas, siempre se habla de Chimaez, de Ramonos, de Guzmán, de Edwards, de él no se toca, pues yo creo que después de este evento, dependiendo de cómo le vaya, claramente, porque a lo mejor puede perder, siempre que vas a una pelea, o ganas o pierdes, pero si le sale bien, este muchacho, golpe en la mesa, Álvaro, te lo digo, golpe en la mesa puede dar en este evento. Mira, vamos a hacer un repasito de lo que está siendo la carrera profesional de Jack de la Magdalena, viene del Contender Series, y es la única pelea en la que venció por decisión, el resto, todas las peleas las ha finalizado, y desde que entra en 2021 en el Contender Series, en cadena el año pasado, tres victorias consecutivas, 3-0 en UFC, las tres en el primer asalto, y las tres noqueando de diferentes maneras, pero especialmente con las manos a Pim Rodríguez, a Ramazán Emep, y a Dani Robles. Y enfrente, Pim, tenemos a Randy Brown, como bien comentabas, un peleador ya bastante experto en UFC, con un 10-4, que viene en una racha muy interesante, ojo, desde que perdió contra Vicente Luque, ha vencido a Alex Oliveira, a Jared Gooden, a Kaos Williams y a Francisco Trinaldo. También son nombres que nos suenan de UFC, y que viene con una racha, bueno, pues muy bonita, de sobre todo dos victorias en el año pasado, que son cuatro consecutivas en la compañía. En el aspecto técnico, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué podríamos decir de este duelo, Pim? Yo te digo, a ver, es un choque de dos estilos diferentes, porque Randy Brown, tú sabes que siempre sus bases son la movilidad, estar jugando, moviéndose bastante rápido, incluso cuando la cortan distancia, él tiene manos largas y puede trabar en el clink, puede conseguir derribo, incluso algunas peleas ha derribado, es un rival flaco, pero también sabe derribar, ha conseguido como 7-8 teidans en la UFC, así que es normal que pueda parar ese bolseo de magdalena, pues metiéndose en el clink, llevándolo a la reja, metiendo tiempo allí, y trabar algo y llevarlo al suelo. Que creo que es lo que podrían intentar aquí, en esos minutos donde los cuerpos están secos, pues derribarlo, y por qué no someterlo. Estamos hablando de que ha ganado también peleas por sometimiento, pero eso, un rival que se mueve mucho, que hasta ahora le ha salido muy bien esa circulación, y usar las distancias, y grapar cuando se le acercan, contra un magdalena que tiene un boxeo que lo más lejos que puedas estar de él, es buena noticia, porque si te traben el cuerpo a cuerpo, como las manos que está pegando Ilia, te trabaja por todo el cuerpo, te mete abajo, arriba, y esos son golpes que te los traga sí o sí, Álvaro, te los tragas, es que no hay otra. Estoy muy de acuerdo, es que es tremendamente agresivo Magdalena, ya tiene que estar moviéndose y moviéndose y circulando Randy Brown, y buscando el timing perfecto para cuando entre Magdalena, el contrarrestar con un derribo aprovechando la iglesia. Es un toro, aquí que en España gustan tanto los toros, es un toro que es Magdalena, contra un torero que va a ser Randy Brown, va a tener aquí que torear fuerte, y yo te digo, para mí las opciones pasan por el primer asalto en seco, derribar, porque no lo puede hacer, y someterlo. Si ya no puede someter a Magdalena, esto se va a poner puesta arriba, y ya él que lo han tumbado con golpes, esto es que huele a caos, huele a un caos, huele a un caos. Y mira que a mí no me gusta arrimarme a decir, mira, va a ganar por caos, pero pinta muy feo, pinta muy feo. Estoy muy de acuerdo, es que es muy agresivo, es muy preciso, es muy violento, tiene mucho ritmo de golpeo, yo creo que sí. Y estaba viendo el récord Randy Brown, tiene derrotas, pero claro, contra peladores muy duros, o sea, es que realmente perdió contra Belal Muhammad, contra Nico Price y contra Vicente Luque. Y luego también así como curiosidad, bueno, pues venció a Perry Montaño, aquel que ganó la final del Tufa a Enrique Maringuas. La final, la semifinal, ahora no recuerdo bien la final. Sí, sí, es que a ver, el tipo, por experiencia de combate, es que es un peleador más testeado Randy Brown ahora mismo, pero eso, los nombres que has puesto en la mesa, Vicente Luque, pegador nato, tipo que te sale del clean y te baja unas manos que te vas para el piso, Kaos William, que fue otra pelea que él gana, pero esa pelea fue muy cerrada, Kaos William lo impactó varias veces y hizo que la pelea fuera apretada solo consiguiendo derribos con golpes, ¿sabes? Que creo que solo contaron uno, pero también lo tumbó otra vez. Varias veces lo hirió con golpes a Randy Brown. La clave puede estar por ahí, de que si se lleva uno seco, se le puede ir todo el game plan de pelea, ¿sabes? A Randy Brown. Sin duda, la UFC también confía mucho en Magdalena porque le están poniendo un luchador muy experto que le puede hacer escalar y que obviamente también tiene todas las herramientas para poderle frenar ese ascenso que está teniendo de la Magdalena. Pero claro, si vence este combate, a priori será su cuarta pelea de contrato. Todo nos indica que sería la última y a partir de ahí ya va a poder empezar a negociar contratos más grandes y acercándose al top 15. Es decir, la UFC también sabe el pelador que tiene en Magdalena, claro. Sí, sí, sí. Yo a él hice, me acuerdo que yo hice un vídeo de él cuando fue a debutar en la UFC y le puse el vampiro de Per, ¿sabes? Per, este lugar en Australia. Porque lo vi sangrando mucho, hacía sangrar mucho a sus rivales y dije, este tipo, incluso en la historia de él, le dice al entrenador después que pierde dos seguidas, él le dijo, no voy a perder más. Ya yo no voy a perder más un combate. Y mira la racha que se ha mandado este muchacho que incluso llega a UFC y mira, estamos hablando ahora mismo de él que hace nada prácticamente no se conocía para nada este ya de la Magdalena. Para mí es como triunfar, ¿sabes? Es el tipo y sin currárselo con personajes, ni movidas, ni líos, ni polémicas, ni hablar de más, ¿sabes? Eso le suma a dificultad, sin duda alguna. Hay luchadores que también directamente no tienen, digamos, el talento fuera de la jaula para crearse un producto, ¿no? Para mostrarse como marca o porque puede pasar dos cosas, que directamente no les guste o que directamente no valgan para ello. Hay luchadores que son más tímidos o que les puede dar vergüenza o que no tienen ese talento de expresión fuera de la jaula y que simplemente, pues hablando dentro, consiguen que les estén haciendo caso como le están haciendo caso a de la Magdalena, que como decíamos, tres victorias, las tres en el primer asalto. Combate muy interesante. También vamos a pasar así muy por encima por nombrar simplemente. Tú va a ir a Tukukov y va a enfrentar a Joel Álvarez, pero finalmente ya sabéis que con la visa se cae. Entra Elvis Brenner, luchador de la chute boxe de Diego Lima. Luego tenemos así alguna peleita interesante también, aunque es verdad que para ser un gran numerado y viajaste a Australia tampoco le han metido nombres o renombres más allá de las dos estelares. Menos mal que dices eso porque es que yo opinaba lo mismo. Hay como 10 australianos, 10 o 9 australianos por ahí, pero hay muchos nombres ahí que algunos incluso, hay por ahí un australiano, Shane Rose, me parece que es, Shannon Rose este, que perdió en el contender y le están dando como una oportunidad. Bukaukas, que fue el que se lesionó, que terminó en el Case Warrior y todo esto, lo metieron ahora con Tyson Pedro, ¿sabes? Hay peleas buenas, los que seguimos esto los conocemos, pero para mucha gente que no está 100% viendo contenido, va a haber con nombres aquí que no los vas a conocer. No hay muchos reclamos, estoy de acuerdo. Lo podrían haber promocionado de otra manera. También el otro día discutíamos en Eurosport el hecho de que no se ha promocionado tanto este evento numerado y es verdad que cuenta con los obstáculos de que sea al otro lado del mundo respecto a Estados Unidos y que es cierto que más allá de que deportivamente pues es una rivalidad histórica número uno contra número dos del pound for pound, son dos peleadores que tampoco hablan mucho fuera de la jaula, que no son extremadamente carismáticos, eso también impide un poco que ese producto sea tan vendible, aunque es verdad que la UFC como que ha pasado un poco de ellos, ¿no? No, y yo me he preguntado una cosa porque Islan fue uno de los que se estuvo quejando porque como que no está, según él, lo están promocionando bien el evento. El UFC 280 que fue Islan con Oliveira nunca sacaron los pagos de pay per view cuánto se vendió, que una de las cuestiones que yo quiero saber cuando pase este evento es el poder real que tiene de vender pues Islan. Volkanowski ya sé que ha vendido pagos por evento, pero quiero ver Islan pues de cara a los pagos por evento que al final es lo que le hace falta a la UFC, es lo que ellos quieren pues peleadores que vendan, de cara a eso Islan pues llevando el peso de un evento si puede, si puede pues dar la talla, porque a veces eres bueno como estábamos hablando ahora mismo, pero de cara al público no tienes esa estrella para que la gente pues te vea los eventos o te siga, ¿sabes? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, será interesante ver el número y bueno, pues decía Jimmy Mularky también, pero interesante, Sanon Ross, como comentabas, este luchador perdió pero directamente de Inaway dijo había peleado teniendo apendicitis, fue apendicitis y dijo este es un auténtico guerrero. Es el que estaba enfermo, exacto, sí. Le metemos para adentro, pero más allá de eso pues sí, Jimmy Crute, Justin Taffa pero no son grandes nombres y que no nos vamos a parar a analizar realmente ahora porque si nos extendería mucho el vídeo tampoco tienen tanta chicha, así que vamos a meternos en la chicha de lleno que es Isla Mahachev contra Volkanovski, Jair Rodríguez contra Josh Emed. Esas son duras, bro, son muy duras. Son muy duras, son muy duras. Vamos a partir por la primera que viene que es la del título interino del peso pluma, nos interesa mucho por Iliadopuri a ver qué ocurre en este combate. El mexicano Jair Rodríguez el peleador tan espectacular con ese background de taekwondo, con ese pateo tan medido y tan violento y tan bueno contra un Josh Emed que es un peleador que es muy incómodo. Tiene mucho ritmo, te corta muy bien la distancia, tiene durabilidad. Bueno, 9-2, viene con un récord, 9-2 en UFC, viene con un récord de cinco victorias consecutivas. Deben ser a Keitar, ser a Danigue, Seinburgos. Mucho que decir de este es velador, ¿eh, Pim? Yo te digo, mira, de todo el evento me llevan toda la semana amistades mías preguntándome, dime con quién vas en esta pelea, cuándo vas a hacer un pronóstico y te lo juro que todavía no me siento capaz de hacer un pronóstico de esta pelea porque es que yo la veo más cerrada de lo que la está viendo la gente. Sencillamente porque es que a Jair ya lo hemos visto expuesto pero sabemos que el tipo ha crecido, tú sabes que los peleadores cambian, ya Jair no es el Jair que vimos con Frankie Edgar ni el que vimos con Jeremy Stephen en ese cierre de pelea un poco raro pero es que Yosemes lo que has dicho, Yosemes es un tipo regular que te exige cierto nivel que la duda era de cómo podía avanzar a los cinco asaltos y lo vimos con Qatar llegar a las distancias estar fresco seguir pegando duro y poner las manos al final donde van porque este tipo te pone las manos donde van en el hocico en irte para el piso ha conseguido como 11 derribos con golpes en la UFC para mí Ilya y él es que son los más pegadores de este peso mi opinión claro está a lo mejor mucha gente puede diferir pero el tipo si te toca y encima es manilargo porque tiene casi que un metro ochenta un metro setenta y ocho por ahí de alcance Yosemes los alcances aquí están parejos lo que tú has dicho pateador con mucha creatividad con codos estilo despegado contra un boxeador compacto con lucha y con experiencia aquí tenemos un choque de fuegos artificiales fuegos artificiales en esta pelea estoy súper de acuerdo son un choque de estilos ortodoxo contra nada ortodoxo peleador creativo espectacular poco predecible contra un Yosemes que además hay muchas veces que hay que valorar también lo que está ocurriendo más allá de el combate y es que es la oportunidad de su vida a los treinta y siete años Yosemes aunque se le ve muy en forma digamos que está en la recta final lo único que vaya recta final ya le gustaría a todo el mundo pero treinta y siete años división del peso pluma tampoco es que le vayan a quedar muchos más años al menos en esas posiciones en el ranking en el top cinco y peleando por título con lo cual importante también la racha en la que viene importante en el momento en el que le llega de madurez pero también de último tren para agarrarme al cinturón porque si gana obviamente se va a tener que unificar contra el campeón que también habrá que ver qué pasa en la siguiente pelea que analizaremos pero el efecto también de oportunidad el sentido de última oportunidad le puede pesar a Yosemes también tanto a favor como en contra depende cómo gestione las emociones ¿no? No a mí Yosemes aparte de que no me voy a considerar 100% fanático de él porque yo cuando empiezo a analizar peleas y eso es que no puede ser fanático porque si no al final vas a fallar siempre pero es que a mí me recuerda mucho la situación de Juel Romero le llegaron pues esos momentos donde había que darla con una edad que ya empieza el peleador a decaer ya las lesiones pesan más ya vienes con miles de problemas le llegó tarde la oportunidad que no sé que debería haber llegado hace tiempo pero es que también en esta división hemos tenido tantos nombres que no le puedo ni siquiera tirar a la UFC porque a Yosemes le llegue tan tarde pero va a dar guerra va a dar guerra y tiene algo que la gente no está viendo que es el tema de que si las cosas se le complican en pie si se traga muchas patadas también ya ir es de los que patea y deja descubierta la zona de la cara eso con un bolseador te dan una mano y vas para el piso yo creo que puede traer la lucha de esta pelea creo que a lo mejor se cansa porque con esa carrocería se puede cansar con la lucha pero puede ser el peleador que diga esto no va a permanecer en pie nos vamos para abajo vamos a jugárnoslas con gran and pound con estrategia de controlar en el suelo y ya ir es alguien que es derribable es lo que puede cambiar el curso de esta pelea y arruinárnosla de que sea pues una pelea entretenida striking y todo esto que Yosemes venga con game plan que venga con las cosas masticadas ahí va a estar una de las grandes incógnitas el saber si Yosemes se va a convertir en un redless desde el inicio si va a querer desgastarlo porque recordemos pelea cinco asaltos y Jair Rodríguez bueno pues tampoco es que le hayamos visto durar tanto 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 y es verdad que se va desgastando cuando le metes la lucha sí que ha mejorado mucho tiene buenas habilidades y buenas líneas de lucha de wrestling pero es verdad que ahí es donde le puede estar desgastando la movilidad ese entra y sale ese sentido de distancia cuando están cansados al final cuesta mucho pensar y cuesta mucho sobre todo elegir bien las opciones por lo tanto posibilidad muy alta que Yosemes entre un poco al intercambio y diga a mí no me interesa es la típica pelea que si gana Yosemes para mí no va a ser una sorpresa es la típica en Cuba siempre decimos cuando una pelea es ajustada hay que ir con el logro probablemente aplique esta política aquí porque te lo digo Yair si lo derriban no sé si se pueda parar rápido el tipo puede intentar someterlo por todas las vías pero este tipo tiene una lucha muy potente y eso pelea para disfrutársela no tener nada en juego y cuidado con Yair que si pierde a mí no me sorprendería mejor cardio más fluidez puede hacer más daño más creativo pero M.D. es cosa seria hay que darle un poco respeto al viejuco porque mira mira Robert Tencheira que decíamos no Robert Tencheira no tiene opciones y al final el tipo llegó a ser campeón ¿sabes? llegó a ser campeón con esa edad y se pegó con todos estos jóvenes y estuvo a la altura de las circunstancias para mí Tencheira se fue por la puerta grande ¿sabes? así que a veces siempre estamos que los viejos que los viejos los viejos también tienen opciones ¿sabes? la edad de oro de los viejos ¿eh Pim? sí señor sí señor bueno pues un Yair que viene la verdad de vencer de aquella manera Brian Ortega me habría gustado mucho más ver porque se quedó en el primer asalto por la lesión de hombro de Brian Ortega bien es cierto que había empezado muy bien Yair pero me habría gustado ver un desempeño largo para ver realmente en qué nivel está que estoy convencido que desde entonces habrá seguido escalando desarrollando más facetas del juego pero también es cierto que hay que recordar que en cuanto se le plantó bien Max Holloway lo ganó y lo dominó como quiso Max Holloway en esa pelea consiguió casi como tres derribos te lo digo a cabeza no sé si fueron tres o dos pero metió Teida lo derribó al suelo cambió el ritmo porque Max Holloway no es un pegador Emek sí lo es si te tragas las manos de Yosem sí que te puedes ir apagado sí que se te pueden ir las piernas se te pueden ablandar y acto seguido irte caos aquí eso aquí es un peligro contra alguien que pega tan fuerte y este muchacho pega duro pero también se traga demasiado castigo y ahí esta es una pelea que te lo digo vamos a disfrutarla y la Ortega lo que dice necesité más recorrido ahí porque Ortega fue listo desde que entraron golpes y dijo con este niño en pie no se puede estar porque no sé ni por dónde me viene a entrar es que me va a romper lo ponemos para abajo lo que es una pena lo de la lesión sí sí también hay que recordar que Yosem viene de dar peleas largas a luchadores super élite y muy pesados también con pegada con ritmo de estos que desgastan Seinburgos Danigue y Kelvin Keitar es verdad que la última fue por decisión dividida contra Kelvin Keitar pero es que son de esos monstruos también de la división a los que les aguanta los asaltos con intercambios con volumen incluso superior de lanzamiento de golpes pero encima se lleva la victoria es decir una pelea larga yo creo que le va incluso pese a la edad y pese al pues eso al cardio y al desgaste quizá del cuerpo de Yosem creo que una pelea larga le interesa a Yosem sí, sí, sí alargar alargar la pelea y romperlo también visualizo que Yair con esas patadas no sé tú sabes que tú que has peleado con un boxeador con esas guardias Yair se aleja y le mete un patadón como el que le dieron a Usman y lo puede poner en malas condiciones por eso creo que los dos coincidimos en que ambos tienen muchas opciones de tomar esta pelea ambos tienen muchas opciones por eso es tan buena este cinturón interino sin duda yo por el corazón pero con el corazón nunca hay que hacer pronósticos pero con el corazón te diría que yo le doy un 55 45 a Yair Rodríguez pero porque quiero ver otro campeón mexicano en UFC no, no ahí estoy contigo yo siempre que veo un peleador latino un peleador yo siempre digo que coge el micrófono y hable en español los que estamos sentados como fanáticos viendo el evento lo agradecemos mucho empatizamos y ya empatizamos esa es la palabra totalmente de acuerdo pues nos vamos con la pelea estelar la pelea de las peleas deportivamente creo que es de lo más bonito que se ha hecho últimamente es histórico número uno contra número dos del pound for pound del ranking libra por libra Volkanovski Alexander Volkanovski sube de división para retar a un monstruo de la naturaleza que parece a priori que va a ser o que quiere ser un campeón dominante por muchos años pero claro a Volkanovski hay mucha gente que no le está dando nada de crédito y recordemos 12-0 en UFC vale me vais a decir sí pero es que lo ha hecho todo en el pluma vale pero también hay que recordar que Volkanovski no pierde desde 2013 fue luchador de rugby llegó a pesar más de 100 kilos ha peleado también en otras divisiones por ejemplo en Rochambo que es una liga regional él fue campeón del peso ligero en otras promotoras también le hemos llegado a ver pelear no sé si recuerdo incluso al inicio del todo sí sí claro en Rochambo MMA que fue campeón del ligero también fue campeón del peso welter ojo que fue hace muchos años sí pero ya hemos visto a Volkanovski pelear en esa categoría ¿qué es lo que ocurre? que es verdad que más allá de lo que den de peso a priori a la vista salta que la diferencia de altura es muy grande y que Makachev es un monstruo de la naturaleza ahora ojo hasta qué punto tú crees que no le va a permitir Makachev cortar la distancia a todo un experto en cortarla como el Volkanovski yo te digo una cosa mira yo estuve analizando hoy toda la mañana desde que preparamos para hablar de esta pelea y estuve mirando más o menos estadísticas de ellos dos cosas que puedan interceder en la pelea las peleas a veces no son matemáticas no son estadísticas pero sí hay que mirarlas mucho porque a veces pueden incidir y el tema de Volkanovski de lo que yo me di cuenta es una cosa a él lo han derribado algunas ocasiones en la UFC es un tipo derribable Chan Méndez lo derribó Brian Ortega lo derribó así que si por pura lógica creo que Islam va a conseguir un derribo aquí por lo menos uno está casi que asegurado pero el tema es no lo han podido retener mucho tiempo en el suelo tiene una media de que es tocar el suelo y el tipo encuentra la vía para rápido poner la pelea de pie creo que lo bonito va a ser eso ese cuerpo compacto que tiene Volkanovski esa fuerza interna que tiene alguien que de los 12 años está haciendo lucha grecorromana que incluso ha hecho fútbol rugby que es muy fuerte y lo que tú dices puede en este peso probablemente este sea su mejor peso ¿por qué no? a lo mejor en 145 de tanto cortar el tipo estaba débil a lo mejor te llega aquí y es el peso ideal para él ¿sabes? que es lo que la gente no entiende pero a duelo de lucha va a ser un duelo bastante bueno y probablemente si es verdad que se vean los niveles y los galones porque cuando él estaba a 12 años haciendo una cosa a medias ya el otro nació viendo a gente derribarse a gente pelear nació metido en ese mundo de los deportes de contacto como es Islán pero yo lo que me vino a la cabeza Álvaro fue para no alargarlo más la película esta de Troya hay una parte que aquí se va a ir como el caballo llega un niño y le dice ese hombre ese guerrero con el que tú vas a pelear yo no lo haría ni loco y le digo por eso nunca vas a ser recordado yo creo que Volkanovski ha tomado esto de esa manera es un reto tremendo pero está a las puertas de la inmortalidad si lo logra si viene y se carga a Islán es que aquí no va a haber conversación de que es el número uno aquí vamos a estar hablando de esto por largo y tendido por largo y tendido que es lo bueno que tiene a su favor Volkanovski es un punto muy interesante muchísimo que ganar y poco que perder ya ha limpiado la división y mira que raro que así porque sí a un peleador por muy campeón que seas si no eres multi de venta si no eres un multiventa como Conor McGregor por poner ese término es muy complicado que Dana White o que la UFC te haga caso y te digan venga sí sí te pongo otro cinturón no pero como limpió de esa manera tan bruta la división recordemos Charles Méndez José Aldo Brian Ortega Max Holloway en tres ocasiones claro es que ya puso el listón el corean zombie con la paliza que le dio puso el listón tan 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 alto que dijo ahora sí creo que poco más tienes en el pluma más allá de que ahora sí que están creciendo Arnold Allen e Iliato Puria que son dos que están acechando realmente el reinado del monarca Volkanovski pero es verdad que tiene tan poco que perder y tantísimo que ganar imagínate una victoria que no lo veo tan descabellado contra Mahachev es verdad que en la lucha creo que no va a haber debate en el sentido de que es superior la de Islam Mahachev que puede aún así en un scramble en un movimiento hemos visto algunos vídeos de Volkanovski entrenando contra bichos contra gente grande como Islam Mahachev y les domina les acaba tomando la espalda se los lleva al suelo pero lo lógico es que Mahachev se imponga en la lucha pero ahora ojo como le dé el chance de entrar como entró con Charles Oliveira en el intercambio esa explosividad yo creo que es bastante más explosivo Volkanovski que Islam Mahachev y esa capacidad de entrar y salir de papa y salgo papa y salgo y metiendo alguna metiendo alguna mano volada le puede tocar y ya lo hemos visto a caer a Mahachev hace años sí pero ya lo hemos visto caer sí no y lo que yo había otra estadística que había mirado también que a ver Islam cuando lo noquean que es un recuerdo que a la gente se le ha quedado mucho pero también a Volkanovski también incluso en la UFC Chan Mende lo tumbó con golpes y también lo finalizaron con golpes pero centrémonos en Islam desde ese punto de caerlo noquean esa pelea que jamás se le va a olvidar y que mucha gente la tiene en la cabeza pues desde ese momento el tipo está siendo muy limpio el tema de las guardias si te vas es uno de los peleadores que menos golpe absorbe de todas las 155 libras por eso cuando fue a pelear con Charles Oliveira todo el mundo decía en pie Oliveira lo barre se lo come vivo y yo decía ¿cómo se va a comer vivo a un tipo que no se traga golpes? que las peleas las lleva súper rápido al suelo sin llevarse un golpe que las guardias y el circulamiento de Sambo está funcionando perfecto ¿sabes? a lo mejor lo ves y tú dices no hay un striking no me gusta cómo se mueven no es bonito para el espectador pero va y funciona la circulación de él es muy buena y otra cosa que tiene Volkanovski que es lo que va a ser bonito en esta pelea que al moverse tanto entrar y salir y estar todo el rato circulando esto puede ser que un derribador como Islam pues falle derribo porque para tú derribar tienes que tener un punto fijo delante de ti ¿sabes? si ves si es una gente que se está moviendo todo el rato eso pone más dificultad a los derribos y puede hacer que la pelea veamos a Islan mucho tiempo en pie eso sería peligro es lo que tú dices que la pelea se desarrolle mucho tiempo en pie si es verdad que podría ahí tener un poco de ventaja Volkanovski si logra pues aguantar esos derribos que le puede traer este hombre esa es una de las incógnitas y de verdad se cree tan superior Islan Mahachev que vaya a plantearle un inicio de pelea de pie porque quiera que también se vaya desgastando poco a poco Volkanovski con el cardio porque al no parar de moverse pues poco a poco vas perdiendo energía pero yo sí que lo veo más diciendo no voy a arriesgar voy a llevármelo al suelo voy a desgastarlo que luego se levanta rápido Volkanovski pero eso desgasta muchísimo cansa muchísimo levantarte el suelo si es que lo logras contra un pedazo de luchador como Mahachev y te quería hacer una pregunta ¿crees que le resta mucho y que es una ventaja clara en este sentido para Volkanovski la ausencia de Javier Nurmagomedov en la esquina de Mahachev? ¿o crees que tenga tanta importancia? Sí creo que puede tener mucha importancia porque al final la gente siempre dice Javier como que es el entrenador de todos estos muchachos pero sabes que está Javier Méndez también que el tipo es la cabeza de todo el campamento de ellos pero a modo de motivación y modo de respeto todos ellos no sé por qué bueno ha logrado grandes cosas Javier pero incluso antes de lograrla es que existe un respeto hacia la figura de Javier Nurmagomedov que todos ellos es como lo tengo en mi esquina lo tengo cerca estoy seguro es como que ellos quieren hacerlo perfecto porque el hombre los está viendo es un peso fuerte emotivo para ellos es como no sé como el gallo de casa como como tú pelear en casa si tuviera a Javier en la esquina creo que sí eso puede incidir mucho también a favor de él si lo tuviera si tuviera a Javier y al final es que parece que está jugando a la Playstation es que va cogiendo y va diciendo mano izquierda aquí ahora a la derecha ahora pasa por aquí pim pam a la finalizada es espectacular es espectacular bueno pues yo creo que con esto nos vamos a quedar pelea muy pero que muy interesante a nivel deportivo es algo histórico Volkanovski poco que perder mucho que ganar Majachev quiere consolidarse como un campeón sólido así que pues bueno ahí veremos yo sí que le doy un poco de favoritismo a Majachev pero le quiero dar chance también le quiero dar crédito a Volkanovski yo voy con Islán igual voy no te voy a decir que al 100% porque en MMA creo que eso no no lo podemos decir visto lo visto sabes las sorpresas que se ven pero eso voy con Islán en esta y lo que quiero es que la pelea sea larga que veamos hay intercambios que veamos probar ese striking que la pelea sea buena al final nosotros como yo lo veo como fanático pues lo bonito es eso ver peleas competitivas y que no se entretengan sabes pues eso deseamos y sobre todo que no ocurra como el año pasado y no haya una lesión que el año pasado lo cierto es que tuvimos muy mala suerte en ese sentido Pimp muchísimas gracias compañero ha sido un placer este análisis contigo el placer es mío hermano y invitado a mi canal cada vez que quieras es escribirme cuando y yo busco el hueco y lo hacemos y aquí igual cada vez que quieras que yo venga pues para mí es un privilegio estar aquí a mí esto es vaya es como si me pagaran por estar aquí o no para que quieras que te diga que grande pues muchísimas gracias Pimp y a vosotros chicos si os ha gustado el vídeo dejadnos un like suscribíos a MMA Pimp y también por supuesto a Colmenero compartid con vuestros amigos y si hace falta con vuestros enemigos hasta pronto